¿Qué es la FLIA? La idea principal de la FLIA es que haya un espacio físico, como una plaza, como si estés acá, para que los artistas, poesías, artesanos, músicos, lo que sea, escritores y editoriales independientes tengan un espacio donde poner sus productos, lo que a ellos les gusta mostrar. En realidad, nosotros somos un movimiento independiente que surgió en Ezeiza, Somos Jóvenes por la Cultura. Nosotros, más que nada, damos apoyo en sonido y organización en eventos solidarios, o no, puede ser. No tenemos bandera política, por eso somos independientes, y por eso surgió participar en la FLIA porque hay poetas y escritores con sus propios libros, que también lo hicieron para vender los artesanos. Yo fui a dos FLIAs antes, una en San Marcos y otra en Capital en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí. Y me parece que son movidas culturales muy grandes, autogestivas, que es algo muy importante para poder transformar las cosas. Estamos acá vendiendo lo que hacemos, o intercambiando. Sí. Y bueno, compartiendo, ¿no? Lo más importante es que, bueno, se juntan y se va a un lugar, al aire libre, a compartir lo que cada uno hace. Sí. Y sin tener que pedir permiso de ser, de expresar, ¿no? multifon biológico ser, de expresar!